¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes ya saben que yo tengo una gran responsabilidad con ustedes tratando de enseñarles lo poquito de inglés que sé, pero no solamente tengo esa importante misión, esa bandera de llevarles a ustedes inglés, sino también aconsejarles en su proceso del inglés. Ahora, mucha gente me ha dicho, Alejo, bueno, ¿Inglaterra qué? Y yo siempre les digo, lo mejor, el mejor lugar para ir a hacer inglés, obviamente, va a ser Inglaterra. Pero me dicen, bueno, Alejo, pero ¿y entonces? ¿Debe haber como 1.500 millones de chorrocientas lugares para ir a estudiar? Y yo les digo, sí, seguro que sí, pero yo les voy a recomendar uno que me parece increíble y que no es uno. Son muchos, están regados en todo el Reino Unido y muy pronto en otros países. O al momento de ver este video, seguramente ya están en esos países. Pues les estoy hablando de BSC British Study Centers y de verdad que es un honor para mí tener a Mónica, quien es la encargada de contarnos un poco acerca de qué se trata BSC, qué hay, cómo me lo disfruto, cómo llego. Mónica, bienvenida. Bueno, ¿qué es esa introducción tan buena? Alejo, gracias por la invitación. Feliz aquí de contarles un poquito de quiénes somos y de todo lo que tenemos por ofrecerle a todos tus seguidores, estudiantes, interesados en este maravilloso destino que es Reino Unido. Bueno, entonces, Reino Unido definitivamente, pues cuando pensamos en inglés hay que pensar en Inglaterra, desde luego. Y pues hay una cantidad de escuelas, unas mejores que otras, unas más caras que otras, unas más viejas que otras. Pero antes de comparar escuelas, yo quiero que hablemos un poquito de BSC. Ustedes están regados literalmente en todo Reino Unido, ¿no? Sí, tenemos diferentes sedes. Tenemos sedes en Londres, en Brighton, en Manchester, en York y en Edimburgo, en Reino Unido. Entonces, son destinos increíbles y como tú lo dices, escuelas hay muchas, hay muchas opciones para los estudiantes, pero siempre hay algo muy importante y es que en el caso de BSC nosotros nos enfocamos en que la experiencia del estudiante sea increíble, increíble que de verdad todas las sedes, todas las opciones que tenemos para ustedes, student services, las actividades, de verdad disfruten y aprendan mucho en esta experiencia. Bueno, entonces, ¿qué tipo de servicios hay? Yo sé que hay cursos de inglés, desde luego. Ya me vas a hablar un poquito de los cursos de inglés, pero tengo entendido que también hay training para profes. Ahorita me vas a hablar de un tema de fútbol que tienen ustedes también con el Manchester City, que me tiene súper loco. Bueno, tienen de todo, ¿no? Sí, nosotros tenemos diferentes programas. Entonces, el primer programa que nosotros tenemos es ir a aprender inglés, inglés general, ¿listo? ¿Qué otros programas tenemos? Tenemos inglés con propósitos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Con social media, si, por ejemplo, tengo algo más como de liderazgo y emprendimiento, o si soy del área de hospitalidad o soy chef inglés con ese específico, digamos que vocabulario. También algo que tenemos nosotros es que tenemos inglés general, más algo que se llama Skills for Success, para que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades blandas. Tenemos nuestro CELTA Preparation, que es para los profesores, como tú decías, es uno de nuestros programas también estrella. Tenemos el OIT para los médicos y todas las personas que están en el área de salud que necesitan esta certificación, ya sea para homologar su título en otro país o porque quieran tenerlo como una certificación importante dentro de su hoja de vida. También para esas empresas que están interesadas en inglés para pilotos, inglés para militares, inglés para toda parte gubernamental, nosotros manejamos todo el tema corporativo y tenemos también campamentos de verano para todos los chiquitines de 12 a 17 años con diferentes propósitos. Entonces tenemos el de inglés en Londres, más explorar todo Londres, que me parece maravilloso. También tenemos uno que es de emprendimiento y liderazgo en Londres. Tenemos otro que es para todos los que les gusta el deporte, aquí vamos a empezar tenis, más inglés, o equitación, más inglés. O vamos a tener el maravilloso programa del Manchester City. Este es un programa del cual les puedo decir que tanto para chicos como para chicas es increíble. Tenemos inglés más fútbol o para aquellos estudiantes que ya tienen un nivel de inglés un poco más avanzado y quieran, por ejemplo, tener más habilidades en tema del Manchester City, van a tener esas opciones de entrenamiento de alto rendimiento. ¡Guau! ¿Qué posibilidad de que a mí me contraten para ser delantero del Manchester City? ¿Muy difícil? ¿Sería muy difícil? Bueno, Alejo, creo que ya ese 30 pasó. Yo creo que por ahí no es. Pero entonces, a ver, si estoy entendiendo, la gente desde luego ve a BSC como el lugar para aprender inglés, pero quienes ya de pronto tienen un dominio del inglés, quienes manejan inglés, pero quieren certificarse en algo mucho más avanzado, pues también hay unos programas bien específicos en esto, obviamente. Así es, tenemos esos programas adicionales que es como ese plus, ¿no? A veces nosotros tenemos el conocimiento y nos faltan esas herramientas pequeñas para el desarrollo profesional. Hay algo que me llama mucho la atención y es que muchas de las personas que me siguen son profesores de inglés. Yo también sigo a muchos profesores de inglés porque me gusta también ver qué otras cosas están haciendo ellos y todo el cuento. Y muchos de ellos me han escrito y me dicen, Alejo, me encantaría, nunca he tenido la posibilidad de viajar. Soy graduado de licenciatura en mi país, pero nunca he salido de Ciudad de México, de Lima, de Santiago, de Bogotá, de Medellín. Quisiera certificarme como profesor internacional. Y ustedes no solamente lo hacen, sino que hacen lo mejor del planeta que sería hacer un celta con BSE. Así es. Y esto es algo súper chévere y es que a veces nosotros nos ponemos como ese freno de, es que no puedo viajar y no lo puedo hacer y, bueno, hay infinidad de cosas que uno siempre como le pone el pero. Pero acá digamos que usted tiene un valor, pues digamos que el valor va a variar durante estos años, pero actualmente tiene un costo de 1,465 que incluye obviamente la certificación. Y algo muy importante y ustedes tienen que tener en cuenta es que hay diferentes modalidades. Lo puedo hacer online, lo puedo hacer presencial, lo puedo hacer flexi, que es decir, no tengo tanto tiempo, entonces no me va a tomar 5 semanas o 6 semanas, sino me va a tomar 12 semanas, es decir, unos 3 mesecitos. O lo puedo hacer blended. Hago una parte online y luego voy y lo termino de manera presencial. Perfecto. Ustedes tienen sedes en diferentes partes del Reino Unido, que también me parece muy interesante, porque si yo planeo mi viaje y la gente quiere, bueno, me voy a ir para el Reino Unido, no solamente a estudiar, sino que también quiero conocer, porque pues imagínate, yo no voy a ir a encerrarme estando en Londres o estando en York o estando en cualquier otra de estas ciudades. Yo puedo hacer, por ejemplo, 3 semanas, digamos, en una ciudad y luego el resto en otras ciudades. O sea, eso lo puedo hacer perfectamente, ¿no? Claro que sí. Mientras tú programes con tiempo y tengas claro como cuál es como ese, esa experiencia que quieres vivir, todo se puede hacer, podemos hacer. Entonces, tenemos 5 sedes. Tenemos Brighton, ¿sí? Que es la parte costera, es una ciudad tranquila. Tenemos Londres, que es nuestra ciudad donde todo se mueve y todo es súper rápido y, bueno, al que le gusta la ciudad le va a encantar. Tenemos York, que es así como te imaginas Harry Potter, así ciudades antiguas, históricas, es hermosísimo. Tenemos Manchester, que es una de las ciudades que muchas personas tienen en su mente dos cosas. Uno, que es súper industrial. Dos, que es donde está el Manchester City, donde, bueno, y el Manchester United también, pero nosotros estamos con el Manchester City, digo yo. Y también tenemos, por ejemplo, algo muy importante y es que, no sé si tú has escuchado, las mejores universidades, una de las mejores universidades también está en Manchester. Entonces, para esas personas que quieren hacer una proyección pronto a su maestría o algo adicional, pues, es ideal esa ciudad. Y Escocia, nos lo dejemos por fuera, que Escocia es una ciudad maravillosa, que tiene un montón de festivales. Yo tuve la oportunidad de estar allá, vivir un Hawkman Eye. Así que les puedo decir que es increíble. Pues, miren, en la descripción de este video les voy a dejar todas las redes sociales, más la página de BSC, porque realmente quiero que entren, vean las fotografías, se van a enamorar demasiado y van a encontrar, desde luego, una muy buena opción para ir allá. O sea, recuerden que nosotros tenemos una alianza con The Broad Club, ellos también les van a asesorar y les van a decir lo mismo que les estoy diciendo yo, que si se quieren ir para Inglaterra, desde luego, BSC debe ser la mejor opción. Sé que es difícil, Moni, sé que es difícil, pero sé que muchos de los seguidores a esta hora están preguntándose, eso está maravilloso, me encantan los videos, quiero estar ahí, pero ¿cuánta plata me tengo que programar? Y yo siempre le digo a la gente, todo eso depende, todo eso depende de cuánto tiempo te vas a quedar, de qué época de año vas, si necesitas que te ayuden con el hospedaje o no, bueno, toda esa cantidad de cosas. Sin embargo, yo quisiera que habláramos en temas económicos de una generalidad, más o menos. En estos momentos estamos haciendo esta grabación de este programa a mediados de 2023, así que si lo estás viendo en cualquier otro año, pues puede que los precios hayan variado, pero más o menos, para programarnos desde ya, ¿cómo es el manejo de esto? Bueno, mira, hay algo muy importante y es algo, y es que de un nivel a otro, nos vamos a demorar 12 semanas. Entonces yo actualmente, y a partir, digamos que de esta semana, tengo algo muy especial, no solamente para The Product Club, sino también para todos los seguidores de Alejo, y es que podemos tener, pago 12 semanas de inglés y te regalo dos semanas, ¿listo? O pagas 20 semanas de inglés y yo te regalo cuatro semanas. Entonces, lo que queremos hacer es que obviamente tú puedas maximizar tu tiempo en destino, para esos destinos que también no necesitamos visa actualmente, pues es un plus, ¿no? Y el costo va a variar más o menos, obviamente, de la longitud del programa. Podemos, desde un mes más o menos, desde 1.500, 1.700 libras, y podemos decir que 24 semanas nos están costando aproximadamente unos 5.000 libras, dependiendo también la acomodación, si quieres casar en familia, residencia. Pero aquí, pues obviamente te digo, también tienes que tener los costos adicionales de vivir en el país, y aquí si tú eres súper juicioso y investigas un poquito, sabes que puedes ahorrar ya si tú cocinas y ya como tú quieras vivir la experiencia. Desde luego que sí, ya es cuestión de ir adaptándose un poquito, entender que hay ciudades, las ciudades capitales, como lo es Londres, como lo es París, como lo es Madrid, como lo es Bogotá, siempre, pues obviamente hay más caos, ahí va a ser un poquito más costoso, pero igual, maravillosa la experiencia, hay ciudades mucho más económicas, entonces es una de las tantas cosas que tenemos que tener en cuenta. En definitiva, en definitiva, Mónica, que la gente se contacte con ustedes, o con Broad Club, con quien quieran, para que se organice el plan de una vez, incluso, mira, yo quiero viajar, no este, sino el año entrante, pero quiero planear desde ya mi viaje con ustedes, pues desde luego que ustedes los van a ayudar. Total, y algo que no mencioné y que es muy importante, y es una característica de Reino Unido, es que te puedes mover muy fácil porque tenemos el tren, tenemos el underground, las conexiones, digamos que de Londres a Manchester, estás más o menos a 1.40, de Londres a Brighton, estás más o menos a 50 metros en tren, y puedes irte de Londres hasta Escocia, que estamos hablando que en un tren rápido te puedes demorar dos horas y media, o si te vas en un bus en la noche, pues te demoras toda la noche, pero igual es súper fácil moverte en Inglaterra. Y además, uno estando allá, hasta a pie me voy, porque es maravilloso estar en todos esos lugares. Mónica, muchísimas gracias por presentarnos, British Study Center, estamos enamorados, vamos a contarles muchísimo más acerca de estas escuelas que están en todo el Reino Unido, y que muy pronto, o puede que cuando estén viendo este video ya, estaremos en otros lugares del mundo. Así es, así es, estaremos contándoles esas buenas noticias, y los esperamos a todos en British Study Center. Perfecto, chao Mónica. Chao, que estén muy bien. Chao, chao Mónica. Gracias.